Existen diferentes puntos turísticos alrededor del mundo que suelen ser conocidos y elegidos por los viajeros a pesar de que son considerados un peligro por distintas razones. Aunque muchos nos permiten experimentar la naturaleza y la adrenalina desde cerca, en contrapartida allí también suelen registrarse miles de muertes o accidentes cada año. En este video te mostraré los lugares turísticos más peligrosos del mundo. Acampar puede ser una actividad relajante, ya que permite estar en contacto con la naturaleza y desconectarse de la rutina. Sin embargo, también puede transformarse en una experiencia aterradora y no apta para cualquiera. Y es que en Inglaterra existe la posibilidad de dormir en el aire colgando de un acantilado. Los amantes de lo peligroso pueden probar esta iniciativa en Glastro Shore. Se trata de un campamento para dos personas en donde las camas cuelgan a 10 metros del suelo. Más allá de descansar en el aire, el plan es adentrarse en el Valle de Guay, en un área de belleza natural excepcional con grandes vistas panorámicas. Hay personas que cuentan que durante su experiencia nunca pudieron quitarse esa sensación de nervios y miedo del estómago. Sin embargo, ver el atardecer y el amanecer desde la pared de una montaña es algo impactante. Además, a esto se suma la oscuridad de la noche y la sensación de estar muy lejos del suelo. El pico más alto de Europa Occidental y uno de los más conocidos de todos los Alpes es el Mont Blanc. Se encuentra situado en medio de un paisaje bastante impactante y es vecino de numerosos glaciares que alimentan todos los ríos que se encuentran alrededor. Al ser una montaña muy demandada por los alpinistas, se ha convertido en una de las más famosas de todo el mundo. Sin embargo, su fama no la excluye de peligros. Con picos de 5.000 metros de altura, en la cima los vientos pueden llegar a los 95 kilómetros por hora. En promedio, se realizan más de 20.000 intentos de escalarlo por año. Lamentablemente, muchas personas resultaron heridas o perdieron su vida en el Mont Blanc con cerca de 30 a 70 fallecimientos anuales. Si le preguntas a cualquier surfista, probablemente te dirá que la ola más temible del mundo es la de Teahupo. Se encuentra situada en la costa de la isla de Tahití y su nombre se debe a un antiguo rey del país. El poder de estas olas surge de uno de los caprichos más brutales de la naturaleza. Todo empieza en Nueva Zelanda, a 4.000 kilómetros. Allí se forman mareas de gran tamaño que cruzan el Pacífico hasta toparse con el arrecife. La profundidad pasa bruscamente de 100 a 3 metros y surgen distintas ondas enormes, violentas y peligrosas que caen como si fuesen una guillotina sobre el coral. El paradisíaco sitio de Teahupo se cobró la vida de 5 personas desde el año 2000, por lo que es muy peligroso visitarlo. Las islas hawaianas son verdaderamente impactantes. Como único estado de Norteamérica compuesto completamente por rocas volcánicas, esta ubicación está llena de impresionantes volcanes que comenzaron a desarrollarse 70 millones de años atrás. En la actualidad existen tres formaciones que están activas, siendo el Kilauea el volcán más peligroso del planeta. Se ofrecen tours en helicóptero como atractivo para los turistas, pero ver la lava de cerca causó 40 muertes entre 1992 y 2002, debido a las expulsiones que pueden alcanzar gran altura. En 2007 se cerró el recorrido en bicicleta en el Kilauea, después del fallecimiento de tres personas durante ese año. Esto es porque además de la lava ardiente y los gases volcánicos, es posible perder el control del vehículo en el recorrido y sufrir lesiones demasiado graves. Conectando la costa norte y la costa sur de Papúa, Nueva Guinea, el sendero de Kokoda es una de las rutas más famosas del mundo. Tan única como peligrosa, solo es apta para valientes, tiene una longitud de 100 kilómetros y es un camino estrecho que pasa por un terreno montañoso y selvático. Además de la dificultad del recorrido, durante el día hace un calor intenso y la humedad es muy alta, y por la noche las temperaturas bajan y el frío aumenta demasiado. Suele llover bastante en la zona, y si odias a los mosquitos, este no es tu destino. El mayor peligro para los viajeros que tiene Kokoda es la posibilidad de contraer enfermedades a partir de picaduras de insectos, algunos de los cuales transmiten la malaria. Allí perdieron su vida al menos 6 personas. News Mirna Beach es una ciudad ubicada en el condado de Volusia, en el estado de Florida. Se encuentra a una hora de Orlando y todos los años recibe a más de 10 millones de turistas a pesar de tener el mayor índice de ataques de tiburón del mundo. Teniendo en cuenta estos datos, que son sabidos ya que se trata de una playa muy conocida, llama la atención que tantos visitantes la elijan como un lugar predilecto para poder pasar sus vacaciones. Es seguro que ninguna de estas personas padece de celacofobia, el pánico a los tiburones. Se conocen 40 especies diferentes de escualos que habitan News Mirna Beach, por lo que, según las investigaciones, es muy probable que casi todos los visitantes que ingresen a estas aguas en algún momento de sus vidas se encuentren a 3 metros de ser atacados. Una de las vistas más populares de la costa oeste de Estados Unidos es el Parque Nacional Yosemite, en California. En este lugar se pueden encontrar frondosos bosques, en los que existe la oportunidad de ver los famosos y gigantescos árboles de secuoya. Uno de los monumentos más conocidos del Parque Nacional Yosemite es el Hub Dome, una cúpula de granito que se eleva a casi 5.000 metros sobre el fondo del valle. Solo los más arriesgados exploradores pueden intentar subir los últimos 120 metros de esta media bóveda, que tiene una cara casi vertical. Los escaladores deben utilizar cables de metal para ayudarse en la parte superior, ya que alrededor de 60 personas fallecieron en el Hub Dome. Muchos lo hicieron al caer en la piedra húmeda del fondo rocoso del acantilado conocido como las Lozas de la Muerte. Los acantilados de Moer son una de las principales atracciones turísticas de Irlanda. Se trata de una zona montañosa sobre la costa del Océano Atlántico, de aproximadamente 8 kilómetros de extensión y con alturas que llegan a alcanzar los 214 metros. Además de ser un impresionante paisaje natural, nominado para formar parte de las 7 nuevas maravillas del mundo, también sirve como hábitat para muchas especies de aves. Estos acantilados cuentan con impactantes vistas del océano, aunque pueden llegar a ser fatales para los turistas por la falta de pasamanos. Es un destino turístico muy popular y que atrae a un millón de visitantes por año. Sin embargo, no todos ellos regresan a su hogar para contar su experiencia. Moer tiene varios carteles que informan sobre el número de muertes que se han producido y que recuerdan la peligrosidad del lugar. En la rocosa isla de Skilly Michael se puede encontrar un antiguo monasterio perfectamente conservado en una ubicación increíble. Habiendo sido el lugar de grabación de algunas importantes escenas de la saga de Star Wars, la isla parece haber sido sacada de un cuento. Sin embargo, las historias que se dan allí a veces pueden ser de terror. Esto es porque, para llegar a la cima, hay que realizar una peligrosa escalada de hasta 600 escalones antiguos y resbaladizos. En 2009, dos fallecimientos obligaron a una revisión de las condiciones de seguridad en la isla. Sin embargo, todavía no hay vallas para ayudar con el ascenso. Por suerte, la inaccesibilidad extrema y la ubicación remota del monasterio Skilly Michael ha provocado que no muchos turistas hayan visitado este sitio, lo que minimiza un poco la erosión de los escalones y terrazas pavimentadas. El Colorado es un río que atraviesa el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México. Con una longitud aproximada de 2.333 kilómetros, recorre nueve estados diferentes. Además, es famoso por haber esculpido el Gran Cañón. A pesar de ser uno de los sistemas fluviales más espectaculares visualmente, los accidentes y las muertes allí son comunes. Solo en los primeros siete meses del año 2021, se produjeron 15 fallecimientos, todos causados por las rápidas corrientes del agua. Además de esto, las investigaciones marcan que el río Colorado redujo un 20% su caudal en un siglo. Esta disminución se debe en gran parte al calentamiento del clima. Se trata de un cambio que pone en peligro el suministro a 40 millones de ciudadanos, tribus de nativos americanos y empresas que se abastecen de su agua. Después de haber visto cuáles son los lugares turísticos más peligrosos, dime, ¿te animarías a visitar alguno de ellos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.